En el Rosario lo volvió a hacer, está en el top de la tabla después de una competencia perfectamente ilvanada. Si bien estoy con mi compadre Carlos Handal, estoy con la patrona del equipo, que es mi comadre Laura Trevín. Laura, la verdad es que verte ahí en las gradas con esa entrega, con esa emoción, ¿qué es lo que sientes cuando está charreando el equipo? Una emoción tremenda, el corazón se me quiere salir como ya lo han visto. La verdad es que es mi pasión, estar aquí es mi pasión y el Rancho El Pitallo nos adora, nos adora. Aquí ya fueron campeones. Aquí ya fuimos campeones. Así es, entonces bueno, pues haciendo el Rosario, una tras otra y tras otra, uno de los protagonistas que queríamos empezar a ver. Carlos, platícame cómo fue el hecho de estar una vez más en Rancho El Pitallo y charreando con el equipo grande, como lo están haciendo en todas y cada una de las competencias, los vimos en El Millonario, los vamos a ver en el Nacional. Cuéntame, ¿cómo arman el equipo? Bueno, el equipo tradicional estaban compañeros que se salieron, Felipe Hermosillo, Juan Palomino, por compromisos normales, ¿verdad? Y un amigo de La Laguna, Tadeo Flores, lo invitamos, que se está estrenando de Charro Mayor. Y pues bendito Dios, cumplió con el compromiso, ¿verdad? Sí, sí. Y el equipo para el Nacional sigue el mismo. Ok. Los Perea, Celso, Rafa Álvarez, yo y los jinetes, ¿verdad? Ok. Carlos, escuché al final, que tiene esta charreada tan importante, una dedicatoria especial, platícame. Se la quisimos dedicar al que fue el patriarca de los charros mayores. Gracias a él se han desarrollado todos estos eventos tan importantes y tan bonitos para la gente que estamos, pues ya queriéndonos salir de lo principal, ¿verdad? De las competencias fuertes. Y fue un señorón, mis respetos para él. Para él. Empresario, un gran charro. Quedó campeón en colas, quedó campeón en piales, quedó campeón en manganas. Entonces, apoyó muchísimo a la charrería de La Laguna y fue lo poquito que quisimos hacer para homenajearlo por su gran trayectoria que hizo en su vida como charro y como empresario. Pues yo creo que no es poquito, Laura. Yo creo que es un gran logro y sobre todo que ustedes representan esa parte tan importante de La Laguna. Y estamos comprometidos, don Chava, a que nos vamos a llevar el trofeo de Don Salvador a La Laguna. Porque como La Laguna, ninguna. Eso, pues ¿qué más les puedo decir? Ustedes ya están viendo, este es el equipo de Hacienda del Rosario, Carlos Jandal, Laura Treviño y todas sus estrellas. Hay que esperar la final porque va a estar buenísimo.